hola mi gente bienvenidos a otro vídeo pues hoy les voy a enseñar cómo se maneja un forklift sentado a supongan mucha atención cómo se deben comportar cuando van a hacer el test cuando el supervisor lo va a ver supongan mucha atención y let's go ok lo primero que tienes que hacer cuando vas a subirte una máquina y enseñarle al supervisor que sabe lo que tú estás haciendo es te subes te acomodas y lo primero que tienes que hacer es ponerte el cinturón siempre es muy importante ponerte el cinturón porque ellos van a ver que está haciendo el safety rules so asegúrate de poner este cinturón esté bien primero sacar el freno de emergencia para que sepa lo que estás haciendo chequear que las alarmas funcionen después ponerle un neutro chequear que tus palancas funcionen chequear que las palancas funcionen chequearle al lado y esperar a lo que te va a decir el supervisor el supervisor te va a decir que muevas una paleta y mueves la paleta con cuidado que tomas tu tiempo no trates de decir que tú eres el mejor el mejor conductor de forklift con cuidado agarras y agarras tu paleta cuando te diga agarras tu paleta agarras tu paleta y esperas para que te diga donde la vas a poner tal vez te dice que lo pongas en el mismo sitio o tú lo pones en el mismo sitio siempre con cuidado despacio ellos no quieren que tú lo hagas rápido que digan que eres un chofer rápido sino que seas cuidadoso de lo que tú haces así que te dice que lo pones para atrás en el mismo sitio asegúrate asegúrate de ponerlo bien siempre es bueno cada vez que vas a voltear para manejar de reversa mirar para atrás porque mucha gente se echa de reversa sin mirar para atrás y cuando ya terminaste de hacer el examen llegas parqueas el forklift pones un freno de manos y esperas a que él te diga cuál es el siguiente paso so cuando él te diga parqueame el forklift y vente a la oficina quiere decir si tú crees que hiciste el examen bien pues espera tu llamada porque si te van a llamar a trabajo y si tú crees que hiciste muy rápido la rapidez no cuenta si tú trabajas si lo quieres hacer muy rápido para demostrarle al supervisor que lo estás haciendo muy rápido prácticamente le estás demostrando que no eres cuidadoso que el primer día ya quieres demostrar que tú sabes mucho eso no es así toma tu tiempo asegúrate de ponerte el cinturón acomoda tus espejos y espera que te diga el supervisor qué es lo que vas a hacer y nunca le digas que tú sabes todo tú siempre dile que espera las instrucciones y y escucha lo que él te va a decir que muevas nunca le digas al supervisor no yo sé hacer esto es el otro eso viene después cuando ya tienes el trabajo tú le demuestras que tú puedes manejar más máquinas pero por ahora tú vas por una máquina y demuestra que tú puedes manejar esa máquina y lo puedes hacer con seguridad no muy rápido con seguridad así que mi gente eso fue todo por hoy espero que les haya gustado el video cuídense comentense y nos vemos hasta la próxima goodbye